La fotografía cinematográfica argentina premiará la mejor dirección de fotografía de la competencia internacional. Y el ganador es Leonardo Simoes por el film Vitalina Varela, dirigido por Pedro Costa. No está presente en la primera festival que va a ser llegada a este premio. El jurado se ha integrado por Valentín Barrugla, Natalia Fernández Crisorio y Daniel Ring y ha considerado que la fotografía de la película se destaca por la composición de una imagen original y distintiva que subraya la profundidad del relato y colabora en su construcción. La contemplación visual de la obra establece una dimensión poética fundamental para la conformación del film. Fuerte el aplauso para ellos. Y ha llegado el momento ahora de que Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, haga entrega del premio Mejor Guión de Película Argentina de todas las competencias. Invitamos a Salvador Valverde, del Consejo de Cine de Argentores, a entregar este premio de 80.000 pesos. Buenísimo aplauso para ellos. La ganadora es Sabrina Blanco. Y la ministra directora del film, Laura Oterra, a quien invitamos a subir a este escenario. Los integrantes del jurado, el gobierno de COVID, la familia y la ciudad madre, determinado que León es merecedor de esta definición por la austera y sensible aproximación del mundo interior y exterior de la joven línea protagonista conducida hacia el momento en que amplía su capacidad de comprensión. Bueno, gracias, no me lo esperaba para nada. Tremendo. Estoy muy contenta porque yo soy guionista, es mi oficio. El que vengo ejerciendo hace un montón de años, así que este premio tiene un valor doble porque es de la película y también es para mí. Gracias a todos los que hicieron la película, fue un trabajo colaborativo enorme, sobre todo porque se cree que el guión es un trabajo que se hace solo y se hace con muchos tutores, con mucha gente que lee, con mucha gente que da evoluciones. O sea, es un trabajo enorme, como toda la película. Así que gracias a ellos. Aplausos. A continuación invitamos a ASA Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales a entregar el premio Mejor Sonido de la competencia argentina que consiste en una licencia de Avid Pro Tools. Le pedimos a Sofía Estrafaces, vocal de ASA, y a los miembros del jurado Gonzalo Matijas y Nahuel Palenque, que se acerquen, cuando ya están aquí, a entregar este premio. El ganador es Francisco Pedemonte. El director de Sonido de la película De la noche a la mañana. El jurado, que estuvo integrado por Gonzalo Matijas, Nahuel Palenque y Anita Remol, reconoce el film no solo por su excelente acabado técnico, sino también por el acertado uso de herramientas discursivas en su diseño. La inteligibilidad de sus diálogos, la mezcla sutil y potente pero nunca vasallante y la descripción del entorno a través de sus ambientes es uno de sus aciertos. El fuera de campo, natural y a la vez evidente, le agrega dimensión a la neurosis del personaje y confirma que cuando el sonido es pensado desde la realización, su eficacia se ve potenciada. Gracias. 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 Es muy importante que insista. Gracias a Manuel, sobre todo, el director de la película. Es una sociedad muy antigua de nuestra y este guión no le di oportunidad de eso hace mucho tiempo. es una película de la película que llegó hasta acá después de mucho trabajo y muchas reuniones y charlas y a mis compañeros que me acompañaron en el camino de la película, estuvo Mauro Labra y Andrés Marx como microfonistas en rodaje, y también Diego Marconi y con el están zapando ambientes directos y foley y bueno, gracias a todos y a todos